Hostia que guau Eso puedo detrás Femi Se han cerrado de por hoy ¡Saltad en 5 segundos! ¡Mate el Royale! ¡Cole, mi joven! ¡Evina del gas! ¡Pero que que activa! ¡Penido! ¡Aquí es tu casa! ¡Evina del gas! ¡Empezamos! ¡Papá! 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 ¡Mira de la carrera! ¡Para no, tranquilo! ¡Papá! ¡Cuando acabe esta partida! ¡Es bueno! ¡O cuando muera! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Tú estás de coña! ¡Nada! ¡Tú tienes que estar de coña! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me noto trapo! ¡Papá! ¡Aquí como siempre! ¡Sí! ¡Papá! 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 ¡Márcala ya! ¡Es broma! Y el franco es el 300 Que se puede hacer no es Tengo otro equipo aquí Con un regalito al lado Juntados 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 Tira por ellos ya, ¿no? Es lo que quieres ya, y morir. Aquí mire yo que había una bombita, tío. Hay gente allá. No estoy viendo ahora mismo, me he estado acomodando. Vale. No sé dónde estaban, voy a policiarlo. Objetivos de recompensa marcados y quitandos. Vale, tengo el tejado. ¡Eh! Aquí, 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 aquí. Lo tengo debajo, mire, chico. U.A.V. enemigo encima. U.A.V. enemigo. Vale, está ahí. Hola, buenos días. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Me cargué a uno. Yo vine a romper la casita esta. Hay más, ¿eh? Hay más. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Qué madre, loco. La forradina, este hombre. Ahí viene. Coloco un sonar. Vale. Bueno, bueno, bueno. ¡El sonar es lo que hay! ¡Oh, oh, oh, oh! Enedio. 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 Acá. Otro más. ¿Uno has colgado? ¿Pero cómo es uno? Si no sabes, te animo ahora. ¡Falta otro! ¡Falta otro por aquí! Yo veo lo que no entiendo. ¡Compro mi nuevo! ¡Compro mi nuevo! ¡Compro mi nuevo! ¡Compro mi nuevo! ¡Me vienen! ¡Me vienen! Vale, vale. Sí, ya escuché el tiro. Me meto en casa, me meto en casa. ¡Compro mi nuevo! ¡Por Dios! ¡Amenazas en la zona! ¡Lanzo termita! ¡Me dan! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Marcador recibido! ¡Han aplastado a vuestro compañero! ¡Ya no está con nosotros! ¡Amenazas en la zona! ¡Ahí en la zona! ¡Ahí en la zona! ¡Ahí en la zona! ¡Está segura! ¡Muchas gracias! ¡Atención! ¡Sector peligroso! ¡Impacto! ¡Si puedo! ¡El compañero está en el bulán! ¡Luchará por redesplegarse! ¡Si, me callo! ¡Uff! ¡Hostia, que mal! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos allá! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Puta madre! ¡Os pido mucha atención! ¡Vamos! ¡Vamos allá un tonto... tonto de mierda ya que... ¡Puta mierda! ¡Tu puta madre! ¡Me cago en eso! ¡Vaya ahí tomando, eh! ¡Eh, matame! Mátame, tío eres puta! Ya te maté dos veces, tonto! Es engajaja Tumbo, ya está tumbado ¡Tu puta madre! ¿Otra vez? Si, estaba allá abajo ¡Vamos! 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 No escucha realmente, escucha ¡O sea otro! ¡O sea otro! Viz canista, ¿no? ¡Aquí, aquí, hijo de puta! ¡SAC! ¡SAC! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, chicos! ¡Otro! UAV enemigo encima ¡Vete, vete! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Muerto! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Sumo, subo, subo, subo! ¡Sumo! ¡Ah! ¡Renímonos tú! ¡Renímonos tú! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Estoy bien! ¡Eh! ¡Joder, puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡No, ya, pa' amiguitas! ¡He, estoy agredado! ¡Hijo de la granja! ¡Norraga el piso anda desde la casa, eh! ¡No nos tocas huevos, eh! ¡Trasladando zonas seguras! ¡No me dicen eso es un fusil, por favor! ¡No me dicen eso es un fusil, por favor! Ponte, ponte delante, hombre, ponte delante Esa es posible tengo una caja de balas, si la quieres está aquí, está, 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 está Voy a por él, estoy muy loco Joder, unai, tío No te reanimamos si quieres Ya, vente a reanimar, unai, te cubrimos ¿Qué es lo que estoy aquí ya? ¡Eh, es que el barren! Ah, vale, eso es un buen hombre Sí, 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 es unai, es unai Vale, ya tenemos, Lalito, bien, bien, bien Vendrá a mi casa Aquí viene nadie Sí, sigue ahí, Lalo, sigue ahí Vamos Sigue ahí, sigue ahí Es uno solo, es el mismo siempre Llega un soldado enemigo Aquí te viene, hijo de la puta Me puso dos Betis en la escalerita, chaval Mira No hay un soldado aim No hay un soldado No hay un soldado Vale, para que se dividirte No hay un soldado No hay un soldado El gas empieza a dividirse, tened mucho cuidado ¿Tenéis algo de balas, tíos? Tengo seis balas Sí, tomo dos Dejó munición aquí ¿Qué tiene de placa? ¿Qué tiene de placa? ¿Qué tiene de placa? Yo tengo tres solo Garfi, dejad una caja de platas ahí Fundamos pasta y tiramos V o dejamos la pasta Wow, wow, wow Dejo pasta aquí, dejo pasta aquí Toma, toma ¿Aquí? Yo no me he pegado mucho más, eh Toma, toma, toma Pasta, pasta, pasta Ah, lleva, 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 ya tengo suficiente Tengo suficiente Vale, pues vamos a saltar rico En serio, en serio, en serio ¿Qué pasa ahí abajo, eh? Vale, detéñanos Vale, ¿no? Oh, izquierda, izquierda, izquierda Tremis, es así Vamos a joder, vamos a joder Vamos a joder, vamos a joder Ah, por ahí, no tienes fuerza que te acabamos de ver Se pira No corras, cobarde No corras, que se te viene la del... No, que se te viene la del... No, que se te viene la del... Tiro Lanzo una santa UAV sin combustible Volvemos a la... Pobrín Pobrín Cuidado que lo recimo, eh Cuidado que lo recimo, eh Cuidado que lo recimo, eh Tirao aquí una mina de recimo, esta sí, mua Me comí una y he visto los charatos Un enemigo Enemigo Necesito atención médica Habíamos venido por detrás, cuidado Vamos a ir, aquí, aquí, vamos a ir Podéis parar de buscar transanguinarios, por dios Me muevo? Pobrín, ¿qué debe pensar? Se tira una de esas y se agachó a la fin, ¿verdad? Digo, el camino, ¿a esta gente? Le voy a agarrar de todo, le voy a agarrar franca, de granada, de todo, loco Ya lo he visto en el juego, ya Ruben, Ruben, dime que no, Ruben Hijo de un chido No veo a nadie, no veo a nadie Eh, dame la pasta, dame la pasta, dame la pasta, dame la pasta Para agarrar todos los rubes Dale, dame la pasta Dale, dale Toma, colpa, yo tengo mochila, ¿qué coge antes? Ruben, Ruben, Ruben tu pasta Alza de blindaje marcada Ruben ¿Qué? La pasta Sí, vamos, estamos muy bien, estamos muy bien en zona, aguantad Vale, vamos por un nuevo campo Joder Eh, 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 ¿qué es esto amarillo? ¿Qué es esto amarillo? Yo no me cojo esto Vale, voy al carrito ¿Qué es esto amarillo, chicos? Por dios Joder, que esta zona es de nana en la que estamos, Matíos Ojo, que aquí ya empieza a despeño El gas avanza, nueva zona segura marcada No estamos entrando Vale, tío nuevo y rotamos aquí, tío, lo tiro para rotar Corre, 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 corre No puedo pillar, no puedo pillar, no puedo pillar, ya está Ya lo pillamos antes Vale, al otro lado del puente hay peña, eh, que se tiraron Para, 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 ¿pero dónde estamos? Choron tiros A zona Necesito blindaje Vamos, vámonos ya Hostia, pero, ¿por qué hay tres zonas, tío? Ahora hay que volver después Joder, 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 joder Entrae, joder Entrae, joder Entrae, joder Entrae, joder Entrae, joder Entrae, joder Cajas, corre ¿Qué es esto? Ojo Ojo Muevo aquí Esa caja, joder Esa caja, joder Debe enviar cosas, debole, debole Debe enviar cosas, debole Debe, debole No hay nada Tac, 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 tac El de ese estado bajando ¿Tienes suave, brudan? Yo también, yo tengo otro Yo también, yo también ¡Muxtia! 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 Tire yo uno, tire yo uno, tire yo uno UAV en posición Hay que matarnos, chicos ¡Muxtia! 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 Aún nos queda un buen trecho Joder, por todo esto Llegamos tarde, llegamos tarde, chicos Ya, ya no tiraron ahí, chicos Cojo Da igual, da igual No arrolléis ¡Hija! ¿Qué nos vean, eh? ¿Qué nos vean? 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 Ya nos vean por el mapa Ya no fueron ellos, los de Hugo Vienes a mí, vienes a mí Vienes a mí, vienes a mí Que para, para Una A y dejan las cajas Tira el otro, tira del otro Porque se van a morir ¡Muxtia! UAV aliado en línea Oye el tiro ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo marca este tío? Ha venido el tiro, eh Hacer un tiro que mataron Y yo... ¿Quién me ha quitado mis Fene? ¿Qué? Los Jotitos de ATDFene, eh Ahí, ahí, ahí Que le ven Venga, venga, venga Venga, venga, venga El tío, eh Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Cuidado, eh No vengáis aquí, eh No vengáis No vengáis Morís, eh Morís Estamos muy locos, eh Oh, de puta Estamos muy locos, eh salgo por el balcón salgo por el balcón no disparo de suministros de respuestas aprovechar ahora estoy señor del balcón no lo meter vamos a hacer un equipo de 8 se puede hacer y 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 sentirás el peor dolor del infierno y 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